Bueno y regresamos con ustedes en su programa Después del Trabajo y el profesor Dennis nos va a explicar acá este cuadro acá de lo que está en la exposición Acá nos encontramos con un homenaje al maestro Valentín Hernández Juseche Este trabajo es hecho por la estudiante Yusnai Delgado una de las mejores estudiantes de esta promoción quien tomó tres partes de la obra del maestro Valentín Hernández Juseche las une coloca el rostro del maestro Valentín Hernández Juseche la paleta que significa representa lo que es la paleta del pintor la cuestión de la paleta andina el mapa del estado de Utáchila y una cirueta de una mujer observando, contemplando que digamos que podría o vendría a ser ella contemplando la historia o el trabajo de nuestro fundador Valentín Hernández Juseche que pocas personas lo conocen entonces este es un homenaje, es una propuesta que queremos llevar al mural se va a hacer el proyecto tenemos el planteamiento de colocarlo en la pared frente a la escuela frente al supermercado que queda allí enfrente y promocionar y valorizar lo que es el patrimonio del estado Tácher a través de la obra de Valentín Hernández Juseche posteriormente acá tenemos una pintura donde incorpora un ensamblaje entonces digamos que hay algunos aspectos medio surreales donde aplica un rostro, una mirada y exagera la mano y la modela y la ensambla sale del espacio bidimensional entrando en el espacio tridimensional bidimensionales bidimensionales es el plano, son dos planos ok es digamos esta pintura esto es una imagen bidimensional ok y tridimensional es cuando ya ella sale rompe el plano el plano bidimensional y se va a una tercera dimensión es vista ya por tres dimensiones parece que bueno la mano sale del cuadro y aquí tenemos una reinterpretación de la misma estudiante ok donde toma elementos de la obra de Picasso ok una obra clásica del Picasso y incorpora un desnudo hecho al natural por la estudiante entonces ya coge un carácter propio un carácter diferente la obra y bueno ya deja de ser una obra picaciana para ser una obra original de la artista Yusnai Delgado ok y aquí nos encontramos con un trabajo que tiene que ver con la fotografía y el arte corporal ok este es un rostro un rostro pintado ok y entra de lo que podríamos llamar el body paint o body art ok y bueno un rostro femenino con toda una propuesta de de color inclusive indígena no digamos un rostro más latinoamericano en todo caso podríamos hablar ok este pues bueno mestizaje lo que somos ¿no? esa mezcla entre lo indio lo africano lo africano y lo europeo exactamente y esta otra y esta obra pues es la misma estudiante ok este ella también es diseñador gráfico e incorpora algunos elementos que no son normales o convencionales en lo que es la pintura pero hay toda una propuesta de color y utiliza un material adhesivo que se utiliza mucho en las cuestiones de publicidad y elabora toda una propuesta de color con ella podríamos catalogarla muy bien de lo que se denomina el POC ARC ok y tenemos como resultado esta propuesta ok y aquí pues nos encontramos con una especie de de trabajo muy similar aquí el de la compañera donde utilizan algún elemento podría decir de collage ok pero va trabajado desde otro punto de vista ¿no? pareciera que estuviera todo recortado allí pero es pintura aplicada sobre papel y para este lado nos encontramos con una fotografía totalmente que tiene que ver con los nuevos lenguajes lo que es el arte contemporáneo ok y pues juega con los planos ¿no? como pueden ver está pegada a la pared se va hacia el piso y y crea un efecto óptico ok la idea es que la persona se pare allí y pareciera que fuera a entrar a ese espacio y pues hay también toda una propuesta conceptual ¿no? una puerta una escalera un paisaje en otro plano en otro espacio ok bueno es interesante la capacidad que llegan a tener estos estudiantes bueno después de tantos años ¿no? cuatro años de estudio y que de una u otra forma ellos alcanzaron pues ese profesionalismo y ya este cuadro esto pues está marcado en lo que es la pintura podría decirse que un tanto surrealista los fósiles una luna llena un faro un mar ok y bueno con unos elementos digamos de lo que son la escuela clásica en la pintura por así llamarlo así decirlo acá nos encontramos con uno de los de los paseos por los cuales circulan los estudiantes de la escuela de artes plásticas que es el estudio del bodegón o la naturaleza muerta esto es muy clásico todo artista pasa por este tipo de trabajo un bodegón muy limpio muy fresco digamos casi monocromático ok una presencia del azul y unos contrastes de colores de lo que son las frutas y bueno bellísimo ese cuadro ahora este sí este esto sí ya es una propuesta de arte contemporáneo esa propuesta sí es muy conceptual tiene que ver con el redign interesante las propuestas nacidas por el maestro Marcel Duchamp ok que trata de agarrar elementos de la cotidianidad elementos de la cotidianidad y elaborar una propuesta conceptual en este caso pues tiene que ver con la maleta el pasaporte unas carpetas y unos billetes en la parte de arriba de esa escalera pero que eso nos llevaría también a los de punto de la vivencia del ser como tal sí representa una realidad muy muy que se está haciendo constante digamos en nuestro entorno ¿no? sí a nivel del planeta como tal exactamente bueno el arte es necesario y por supuesto con mucha importancia es poder llevarlo a ustedes y sobre todo esto de lo que es la exposición para ver el trabajo pues de esos muchachos que lograron su meta después de tantos años de estudio bueno profesor fue un inmenso placer haber estado acá viendo todo lo que da como resultado el estudio de los muchachos usted como siempre dando esa importancia hacia la cultura hacia el arte quisiera que se despediera del programa después del trabajo unas palabras para esa gente que nos observa y que venga aquí ¿cuánto tiempo va a durar aquí en la exposición? la exposición va a durar alrededor de un mes la invitación es a que ahorita en este espacio de vacaciones tienen una alternativa pueden venir la exposición va a estar abierta en horario de oficina de 8 a 12 y de 2 a 6 y para que disfruten de lo que es el arte contemporáneo el arte contemporáneo tachirense el trabajo lo egresado de la escuela de artes plásticas y aquellas personas que tengan esas inquietudes hacia las artes también que se acerquen no solamente a esta sala sino a nuestra institución a la escuela de artes plásticas y de repente ingresar y iniciar los estudios en arte aquellas personas que sientan esa espinita o ese deseo de estudiar esa llamita de querer desarrollar las artes plásticas bueno profesor Denis Pavón fue un inmenso placer muchas gracias gracias a ti Miguel por haber estado con nosotros fue un inmenso placer nosotros vamos a un breve corte comercial y ya estamos con ustedes en su programa después del trabajo y ya estamos con nosotros y ya estamos con nosotros